La ciudad de Valencia ha comenzado este miércoles sus fallas con la planta de las fallas infantiles después de año y medio desde su suspensión en el mes de marzo de 2020 debido a la pandemia del coronavirus. Así se convierte en una de las primeras fiestas multitudinarias que vuelven a celebrarse en España, eso sí, con restricciones debido al COVID. En la comisión de la falla del Pilar han asegurado que se encuentran muy felices al poder volver a ver sus monumentos falleros en la plaza del Pilar y han dedicado su falla infantil a la historia de las diferentes comarcas de la comunidad valenciana para transmitir nociones de la geografía valenciana a los más pequeños. Así lo ha explicado María Alborch, fallera mayor de la falla del Pilar de Valencia, quien ha señalado que tras año y medio de pandemia están muy contentos de volver a plantar sus monumentos falleros en la plaza del Pilar. Muy felices, aunque sean unas fallas atípicas, en un mes atípico estamos muy contentos de poder volverlas a ver en la plaza y lo que nos hemos dado cuenta es que el ambiente sea marzo o septiembre es el mismo, la gente tiene muchísimas ganas y con la precaución de las medidas sanitarias que se nos vayan imponiendo podremos conseguir unas fallas seguras para todos pero repletas de tradición y cultura como siempre han sido. Este jueves 2 de septiembre será el turno de la planta del resto de las fallas por lo que las diferentes comisiones falleras de Valencia trabajan a contrarreloj para tener listos sus monumentos falleros que desde primera hora recibirán la visita del jurado que deliberará la falla ganadora de este 2021. Además, este miércoles el ruido también ha vuelto a Valencia con las primeras mascletas del programa de fallas de septiembre.